... Seguimos con el diario del lunes, habíamos prometido hablar de mercados. ¿Cuál es, al menos, el impacto que ha tenido en estas últimas horas? Porque recordará usted que antes de la elección, José Bussanich, me quiero apoyar contigo, se hablaba de que, por ejemplo, si el victorioso era mi ley, había de una una devaluación en lunes. Sí, lo que por ahí es paradójico que un discurso, o como él se presentaba como un candidato pro mercado como era mi ley, él se vende así, en realidad los mercados no lo quieren tanto a mi ley porque es demasiado disruptivo. Entonces, bueno, se juega con ese escenario de un horizonte de dolarización fuerte de carteras y de presión para una devaluación del tipo de cambio oficial, algo que por ahora todavía no se está viendo, pero sí hubo algunos movimientos y por eso vamos a hablar con Agustín Arregui de la Sociedad de Bolsa Dragma, para que nos cuente cómo estuvo hoy el diván con que tuvieron que atender a los clientes que seguramente preguntaban cómo estamos. Esa es la gran pregunta. Agustín Arregui, buenas noches, bienvenido. ¿Se notó nerviosismo, ansiedad, como en los días previos a la elección, o estuvo un poco al menos más pausado? Nosotros notamos una rueda mucho más tranquila. Lo cierto es que el mercado, los últimos días de la semana anterior empezó, estaba praiseando la hipótesis mi ley, primera vuelta o un triunfo casi, dejándolo en las puertas de la presidencia. Con el dato puesto de la elección, el mercado tuvo que girar. Los mercados suelen matar consensos muchas veces. Esta vez la realidad lo mató, creo, al mercado, fue al revés. Y hoy se empezó a ver, nosotros la semana pasada decíamos, si llega a entrar más al balotage, va a ser malo para los activos y bueno quizá de corto plazo para el dólar. Y pasó un poco eso. Los activos arrancaron cayendo fuerte los bonos entre el 10 y el 12% a la mañana y terminaron el día bajando entre el 5 y el 7%. Las acciones cayeron 12,5% en pesos y en dólares 8,5% y esa diferencia es la del 4,5% que cayó el contorno contra el IKI que es el tipo de cambio financiero que todos estamos mirando. Hay una cierta relajación de los tipos de cambio incorporando una expectativa de mayor control como es la que Massa vino ejerciendo pero también cierto grado de incertidumbre porque las tres alternativas quizá en términos de plan económico es la que menos datos o información o indicios tenemos hacia adelante. Sí, Agustín, está claro un poco para poner en términos de panorama de lo que está traduciendo el mercado. No es el mejor escenario para el mercado que probablemente era un balotage con Bullrich adentro y todo su equipo económico y demás. Eso no pasó. Tampoco pasó el escenario al que también le temía el mercado que es esto que decimos, bueno, un Milley ganando en primera vuelta o con una contundencia en un triunfo hacia una segunda vuelta. Quedó como en el medio el mercado, ¿no? Con un candidato que es kirchnerista pero que no es un kirchnerista puro y que también tiene el tablero de control hacia lo que es, bueno, hacia noviembre y hacia diciembre. Bueno, algunos durante la tarde empezaron a... El mercado recortó un poco a la baja, hizo el intento en bonos más que nada, un poco porque algunos empezaron a leer un poco eso, diciendo, bueno, al final de cuentas, si tengo que... Esa opción masa no es tan antimercado o podría ser no tan antimercado como muchos creen, pero lo cierto es que hay que ver, digamos, económicamente para dónde define, la realidad lo va a encontrar, si es que gana, asumiendo el 10 de diciembre, con una cantidad, digamos, de restricciones macroeconómicas que quizá lo empujen a tomar algunas medidas que sean buenas, en definitiva. Pero... Tiene la ventaja de que él... Él tiene que solucionar el problema. Claro. De que sabrá cómo desactivar las propias bombas que él ha ido generando. Va a tener que hacer algo distinto a lo que viene haciendo y lo que va a hacer este mes. ¿Qué expectativas hay de masa presidente en relación a masa ministro de Economía? Yo creo que hoy, siendo que no sabemos qué plan tiene en mente, la idea es que un poco más de lo mismo, retocando algunas cosas. Creo que es quizá una vuelta al crawling, el crawling es a sube el tipo de cambio oficial relativamente lenta. A un ritmo mayor, más cerca de la inflación. A un ritmo más fuerte. Algún relajamiento, si viene una cosecha buena de las restricciones del cepo. Y ese tipo de medidas, pero quizá un poco más relajadas, pero siempre en el mismo sentido de donde venimos. Y ese es el... ¿Y esa es la señal que dieron hoy los mercados? No, yo creo que los mercados hoy lo que dieron fue un poco eso, pero también el cambio de rumbo a la expectativa que había durante toda la semana que viene. la semana pasada. El plan de dolarización es extremadamente riesgoso. No hay dólares afuera. La reunión que tuvieron, la reunión de mi ley con Nueva York, de afuera le dijeron, no hay dólares para Argentina. Hay muy mal... Los mercados están muy mal predispuestos para prestarle dólar a Argentina. Los mercados privados, estoy hablando, no los organismos. Quizá hasta los organismos están tomando alguna postura un poco más dura últimamente también. Así que no es el mejor... Ahí hay otra paradoja. Es más probable que los organismos multilaterales le presten dólares a más y no tanto a mi ley. Quizá sí, él tiene mejor diálogo. Mejor vínculo. Sí, con la parte demócrata del gobierno de Estados Unidos también. Ya tiene alguna llegada también al sector financiero por algunos vínculos. Pero, en general, hoy los mercados de afuera argentinos no lo están mirando con cierto apetito. Agustín, si el gobierno lee en clave electoral que el plan Platita fue una de las claves del éxito, ¿qué puede pasar hasta noviembre? ¿Se puede profundizar eso? ¿Cómo puede impactar en la economía y de cara a lo que viene después en diciembre? Bueno, yo creo que el primer impacto que va a haber, la inflación va a seguir, va a continuar. La baja de los tipos de cambio financieros... Perdón, no, va a continuar en estos niveles que estamos ahora. Sí, y nosotros estimamos, quizá ahora vamos a tener que readaptarlo a un grado menor, pero quizá falten algunos meses con la inflación arriba de 20%. Nos va a tocar algún mes, porque la disfunción de precios relativos es extremadamente grande. La política que va a tener que mantener este ministro candidato, si en el mismo sentido, te hace que sigas desequilibrando variables, que en algún momento cuando las tenga que desincerar va a ser más fuerte ese impacto. Y ese impacto va a ser en precios. No va a ser tan rápido quizá como vía mi ley, no va a ser tan disruptivo, pero va a venir. Y en Argentina todos estos procesos de atraso cambiario siempre terminaron con algún tipo de rotura de contratos. Y creo que, lamentablemente, ojalá que me equivoque, la peor parte todavía no la vimos. Porque quizá la peor parte, para la ahorrista, para la persona común, todavía no llegó. Agustín Massa le había puesto alguna fecha límite a la próxima corrección del tipo de cambio oficial, habló de fines de octubre, ¿te imaginas que eso va a pasar ahora a principios de noviembre? Con este escenario donde él compitiendo parece más complicado, ¿no? Digo, se va a seguir pateando, con lo cual se va a ir sumando también un atraso cambiario que mete más presión. Sí, ya medidas como la de esta tarde, pasar la liquidación de exportaciones para casi todos los bienes a 70-30, o sea, 70% tipo de cambio oficial, 30% con tanto aliquí, eso seguramente vayamos al 40%, al 50%, al 40% y así. Es un camino de desdoblamiento lento, pero esa lentitud te va resquebrajando el resto de las variables. En algún momento, si las queremos solucionar de raíz, hay que atacar eso. Por las buenas, con un plan que funcione, o por las malas... Está claro que no va a ser ahora en carrera una presidencia. No, no va a ser ahora. No, claro. Camino al bolotar sería imposible, ¿no? No, no. Agustín Arregui, muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? Por favor. Bueno, nos vamos a la pausa. Quiero comentarte que hay una nueva tendencia en el mercado. Se trata de pacar el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperás para mandarte vos también? En un ratito, tras la pausa, seguimos con el Diario del Lunes. ¡Gracias!